Hola amigos, espero que hayan tenido un excelente día, hoy les traigo algunas noticias y novedades que están ocurriendo en Roblox, así que comencemos. Este accesorio del evento NFL, ya es limited. Este ítem tenía un precio de 300 Robux, ahora que es limitada, vale 420 Robux. En las primeras horas, llegando a ser limitada, llegó a valer 800 Robux, luego bajó hasta 300 Robux, y ahora está en 420. Constantemente, está bajando y subiendo. La experiencia Mad City, vuelve a traernos accesorios gratis. Hace una hora se acaba de filtrar una nueva prenda 3D, que podrás conseguir totalmente gratis en dicha experiencia. Según el emblema de la camiseta, esta la podremos conseguir, visitando la tienda de la ciudad. Igualmente les estaré avisando por este canal, así que no te olvides de suscribirte, para que no te pierdas de nada. Llegó una nueva actualización en Roblox, se trata de ordenar tu ropa 3D en capas. Esta opción por el momento solo está disponible para algunos. Para ver esta actualización, debemos entrar a la aplicación de Roblox. Una vez que estemos dentro de la aplicación, le damos clic a esta opción. Como pueden ver aquí tenemos ordenado nuestra ropa 3D en capas. Por ejemplo, si quiero poner la camisa negra encima de la chaqueta, solo debemos agarrar la camisa y arrastrarlo hasta arriba. Y listo la camisa se puso arriba. También lo podemos hacer esto con las botas. Las ponemos arriba de los pantalones. Y quedaría así. Esta función aún no está disponible para algunos. Chicos, si este juego llega a los 10.000 likes, nos regalará un accesorio totalmente gratis. Ahora mismo tiene 9.000 likes. Falta muy poco, así que chicos les invito a que vayan a darle un like, así obtenemos este accesorio gratuito. Este accesorio que se podía conseguir gratis, se volvió limitada. Este accesorio lo podíamos conseguir en el año 2016 por 24 horas. Ahora que es limitada vales 190 Roblox. Por eso chicos, siempre es importante que consigan todos los accesorios que Roblox nos regala. Chicos, si aún no consiguieron este accesorio, mañana jueves 6, es el último día para poder obtener este accesorio gratis. Luego de esta fecha ya no podremos conseguir nunca más, así que chicos no se olviden de conseguirlo. Ahora sí chicos, yo me despido, pero antes quiero agradecer, a todos los cracks, que se suscriben y dejan sus likes. Adiós amigos, yo me voy a mimir, porque hoy terminé super agotado, por todo el trabajo que me dejan en el cole. Bueno amigos, les deseo que tengan una excelente noche, nos vemos mañana.